Y a bailar La zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Palante, palante, palante No sigas más Pero palante, palante Palante, palante No sigas más Oye, mira La zanja está llena de agua Y cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Y cuando está lloviendo Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Oye, pero mira Qué va a pasar Cualquiera resbala y cae Que la zanja está llena de agua Y tú ten cuidado Cualquiera resbala y cae Sonerito, sonerito, sonerito Sonerito, sonerito Pa' vacilar Cualquiera resbala y cae Oye, yo te lo digo Escucha, camarada Cualquiera resbala y cae Ay, que no para de llover Escúchalo, mamá Cualquiera resbala y cae Ay, en La Habana El vacilón se acaba de formar Cualquiera resbala y cae Cualquiera, cualquiera Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Anda Cualquiera resbala y cae Cualquiera resbala y cae Oye, todo mundo mira Ya lo sabe más Cualquiera resbala y cae Parece que va a llover El cielo se está nublando Cualquiera resbala y cae Ay, mamita buena Me estoy mojando Cualquiera resbala y cae Hoy en la casa El jabonero te puede pasar Cualquiera resbala y cae Y aunque firme Tu bahía te puede resbalar Cualquiera resbala y cae Anda Camina, Paquito Camina, Paquito Cualquiera resbala y cae ¡Vaya bruta! ¡Vaya bruta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!